El Roborock E5 es un robot aspirador sencillo pensado para cubrir tus necesidades de limpieza diaria sin ningún tipo de complicación. Este robot de Roborock está indicado para esas personas que desean uno de estos aspiradores, pero que no buscan aparatos demasiado modernos que le impidan disfrutar de la experiencia. Este robot aspirador aspira y limpia el polvo sin mayores pretensiones. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. No obstante, es indudable que su presencia en las casas ha puesto una revolución en cuanto a la limpieza, puesto que nos permiten tenerlas limpias sin que nosotros tengamos que invertir demasiado esfuerzo en ello. Por eso, con el tiempo aumentan las personas que quieren beneficiarse de las prestaciones de este tipo de aparatos. Al ocurrir esto, no es de extrañar que algunas de estas personas busquen opciones que, aparte de ser más económicas, no vengan con tantísimas funciones y les sirvan para limpiar las diferentes superficies de su hogar. Incluso, muchos no buscan ni siquiera que estos robots mapen el hogar, sino que cumplen con el mínimo de limpieza que se desea cuando se adquiere uno de estos aparatos. Por tanto, en el mercado, encontraremos modelos desde muy innovadores con sistema de mapeados láser, funciones en la aplicación, compatibilidad con altavoces inteligentes, etc. Hasta modelos más sencillos que además pueden fregar, pero que son muy fáciles de utilizar porque pueden activarse mediante sus botones de función o un sencillo control remoto que traigan incluido. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. El Roborock E5 es un robot aspirador de color negro que te ayudará a mantener limpia tu casa gracias a su navegación sencilla, pero a la vez eficaz. Este modelo de robot aspirador de Roborock viene equipado con la tecnología Optic A, consistente en giroscopios duales y mapas internos que le ayudan a desplazarse por la vivienda y saber qué le queda por limpiar. Además, también cuenta con tecnologías interesantes en las que profundizaremos a continuación, como la succión Hyperforce y goza del doble de autonomía para que la limpieza pueda ser más duradera y profunda. Todo ello, permitiéndote manejarlo con el control remoto MacBush. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.